Hola que tal amigos, el día de hoy los voy a llevar a un lugar fascinante donde vamos a descubrir una de las principales atracciones de Chiapas una joya muy preciosa y un lugar bastante enigmático Bienvenidos a esta aventura por Chiapas Hola, bienvenidos al museo de Lámbar de Chiapas, adelante Hola que tal amigos, como están? El día de hoy nos encontramos en San Cristóbal de las Casas en un lugar bastante histórico, muy enigmático, con un pasado bastante curioso pero también resguarda uno de los museos más importantes de Chiapas así es, el lugar que resguarda a una de las principales joyas de Chiapas En este lugar se encuentra una resina muy famosa en el estado de Chiapas se trata de Lámbar, ¿no Erick? Así es, acompáñenos a esta nueva aventura La historia y la naturaleza se unen para dar una experiencia muy educativa sobre uno de los objetos más famosos de Chiapas ubicado en lo que fue el Convento de la Merced que data del año de 1536 se encuentra el Museo de Lámbar de Chiapas Bueno, pues esta es la sala del Museo de Lámbar de Chiapas aquí el visitante va a aprender, si es que no lo sabe todo, absolutamente todo sobre el tema de Lámbar desde qué es el Lámbar, cómo se formó, qué edad tiene, de qué árbol salió aquí vamos a hablar desde la extracción, la formación del Lámbar hasta llegar a un tema que son las inclusiones o sea, todo lo que está dentro del Lámbar que pueden ser animalitos, pueden ser hojas, flores u otras cosas caprichosas que la naturaleza encapsuló Bueno, les contaba que en el Lámbar también hay una peculiaridad hay varios colores, no solo es el que conocemos comúnmente como el color ámbar sino también hay otras variantes de colores el color del ámbar verde es el más caro por lo tanto es el más difícil de conseguir y el ámbar amarillo es el más barato entonces, aquí podemos ver en la metina de atrás hay varios tipos de colores de ámbar en este museo se encuentran más de 300 piezas únicas talladas por artesanos chapanecos además de aprender un poco más de esta famosa resina fósil también podemos admirar la arquitectura de este antiquísimo lugar que por cierto, cabe señalar que antes de ser museo fue convento, cuartel militar, cárcel para que finalmente en el 2000 se convirtiera en el recinto que alberga el Museo de Lámbar único en su tipo en América y de los pocos en el mundo además de ser una visita obligada en San Cristóbal de las Casas tu paso por este museo te ayudará para saber si lo que te están vendiendo en algunos sitios es o no un ámbar auténtico yo les sugiero que antes de comprar vengan al museo, visítenlo y aquí nosotros les enseñamos cómo pueden diferenciarlo y aprenderlo pues a grandes rasgos les explicaré que el ámbar, mucha gente le llama piedra comúnmente le dicen piedra pero generalmente nosotros les decimos que el ámbar no es piedra, no es mineral es una resina vegetal fosilizada en Chiapas el árbol que da origen al ámbar se llama guapinol y es de la familia de leguminosas mucha gente de los visitantes se asombran o no creen cuando les menciono que es un trabajo bastante rudo o duro, riesgoso es con un marro y un cincel y cada minero con su ayudante extrae en promedio 250 gramos de ámbar en bruto en una semana de trabajo es un kilo al mes bueno, este es el museo del ámbar de Chiapas está ubicado en el interior del ex convento de la Merced estamos a un costado de la iglesia de la Merced sobre la calle Diego Mazariegos hay que subir las graditas y allí está la entrada el museo del ámbar de Chiapas abre sus puertas de martes a domingo con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7.30 de la noche en temporada vacacional que son invierno, verano y semana santa el horario es de 12 del día a 8 de la noche todos los días de la semana el costo de admisión es de 25 pesos por persona la admisión general pero también podemos dar descuentos a las personas de la tercera edad que presenten su credencial del INAPAM a los estudiantes que presenten su credencial vigente y a los niños se les cobra 10 pesos los esperamos para que conozcan este recinto maravilloso y sobre todo que conozcan todo lo que se refiere a la cultura del ámbar bien amigos ya acabamos el recorrido por el museo del ámbar ¿qué te pareció Evo? muy interesante Erick muy bonito el lugar y sobre todo porque te deja un gran sabor de boca encontrar de estos lugares y aquí en San Cristóbal de las Casas y bueno qué más de decir que se la van a pasar chido si vienen de este lado claro que sí recomiendenme muchos lugares para visitar porque es importante descubrir lugares que mucha muy poca gente conoce o si conocen no se atreven a ir porque piensan que es aburrido por ejemplo este museo muchas personas podrían decir no que es aburrido los museos son aburridos pero no hay que investigar un poco saber un poco de la historia del edificio y también de los otros lugares que podemos encontrar aquí en Chiapas y en San Cristóbal recomiendenme lugares para ir a comer beber tomar bailar disfrutar descubrir pasarla chido yo soy Eriqui Turiel yo soy Egon Morales y esto fue Bitácora nos vemos muy pronto suscríbanse al canal compartan adiós